¡Puente para las dominadas! Muy bien. Hay que ver cuántas hace. Uy, mirá lo que es. Tranquil. Es increíble, pero eso tiene que estar a 12 volt, ese vestido. Mirá como el brillo que tiene. Sí, claro. Espléndida total o no, locutor. Sí, claro, siempre espléndida. ¿Y cuántos tiene que hacer dominadas? Seis. Ah. Preparada. Uy, le dolió. Sí. Preparada, lista, Juli Puente, que hace cardio feliz, ¿no era? Cardio de la felicidad. ¿Eh? El cardio de la felicidad. ¿El cardio de la felicidad? Sí. ¿Y vos le pusiste así? Sí, lo inventé en cuarentena. Un entrenamiento muy divertido. La gente se suma desde su casa a todas las edades. Ah, mirá cómo lo lanzó. Como el preámbulo nacional, ¿eh? Preparada, seis tiene que hacer. Ahora toca hacer seis. ¿Eh? No, tiré. Uy, primero decía estaba con el cardio y después dijo, ahora tengo que hacer seis. ¿Qué pasó? Y que tenés que hacer... A ver, entonces. Vamos. A ver, a ver, a ver. Juli Puente, que juega para Joana Janono, de Villacrespo, DNI, que termina en 0-3-8. Preparada, Juli Puente. ¿Lista? ¡Ya! Va a ver, seis. Seis. Ay, me rebalo. Una. Ahí va. Dos. Bien, bien, bien. Tres. Ay, me rebalo. Cuatro. Bien, vamos. Dos más. Ay. No. ¡Ah! Ay, qué cerca. Que la... Estaba bien. Muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso. No pudo ser. No pudo ser. Lo intentaba Juli Puente. Bueno. No.